bienvenidos gente al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de dragon boro fighter 7 hoy os voy a enseñar el personaje nuevo que se va a revelar el día 20 de diciembre el domingo de aquí dos días se ha filtrado lo tenéis en mi twitter lo tenéis en la revista v jump en las noticias y las novedades vamos a comentar algo realmente increíble porque van a haber parches de todo va a haber parches en el doc and battle en el dragon ball legends en el dragon ball shinovers 2 en el dragon ball z kakarot en el dragon ball fighter z en el dragon ball evolution en el dragon ball supersonic warriors en el dragon ball online en el dragon ball y los pezones de monaca y en el dragon ball super 2 que va a salir el anime la semana que viene es broma es broma bien han presentado un nuevo personaje y obviamente tengo que mostrar lo tengo que mostrarlo a los saiyans el nuevo personaje o hablar del nuevo personaje más bien porque mostrarlo no voy a poder mostrarlo mucho el nuevo personaje de dragon ball fighter z va a ser baby vegeta 2 la verdad es que es un personaje que me llama bastante la atención y es un personaje que personalmente me gusta me gusta que haya sido así no sé por qué me gusta que haya sido así me parece me parece increíble además las animaciones o lo que hay en la revista v jump también me resulta bastante curioso es decir que las filtraciones de momento son fotos sacadas desde el móvil las imágenes oficiales las imágenes reales la scan en hd de esa misma página pero en hd saldrán más adelante por eso digo que me sigáis en twitter en instagram y sobre todo en twitch lo tenéis ahí debajo de la webcam en twitch me podéis seguir de hecho el último seguidor es daniel daniel un saludo muy grande vamos a pegarnos y quiero que me digáis que os parece que os parece madre mía no que fuerte no oma agua oma agua llevo bastante tiempo sin jugar al fighter eh quiero que me digáis que os parece no le dao ahí lo tienes ahí lo tienes mi chico quiero que me digáis que os parece el super baby vegeta 2 porque a mí me parece increíble a mí el super baby vegeta 2 o por lo menos lo que van a hacer con super baby vegeta 2 me parece realmente eh brutal al parecer al parecer al parecer al parecer vale ya lo tengo ahí me ha pillado hola me lo he parado al parecer ya lo diré ya lo diré al parecer va a salir el mono el mono el mono vegeta algo que realmente es increíble y que tendría ganas de ver bueno pues en un futuro toma le he pillado bien eh le he pillado bien me da me da pues bueno eh lo que os iba comentando me gustaría ver a ese baby vegeta 2 no sé si no sé si me va a dar tiempo a poneros la scan espero que sí espero que me dé tiempo a poneros la scan y este vídeo creo que es cortito porque tampoco se quiero comentar tampoco se quiere comentar mucho más hombre podía derrotarlo ¿no? no lo he derrotado no lo he derrotado tío no quiero que se cargue con culto ni cinto eh bueno un combatito que no está mal en fight z me decís que suba más fighter z pero bueno esta es la noticia super baby vegeta 2 va a estar en dragon ball fighter z y se va a anunciar pronto el domingo lo veréis anunciado y podéis seguirme en twitter y en instagram para ver pues esto que os estoy enseñando y sobre todo seguidme en twitch directos twitch en la descripción lo tenéis directos twitch ahí me podéis ver en directo jugar ahora mismo al assassin's creed valhalla nos lo pasamos genial nos lo pasamos super bien jugando al valhalla y espero seguir disfrutando con todos ustedes gracias por estar aquí y por escucharme nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima saiyans chao chao chau